La producción del Bailando me acaba de confirmar que la semana que viene es un hecho que Charlotte se presente en la pista más famosa del país. Luego de todo lo que se ha generado, de los días sabáticos que se tomó, de gente, la van a recibir. No sé cómo la recibirán sus compañeros, pero si ella se presenta a bailar, el ritmo que comienza ahora en breve, puede bailar y seguir en competencia. Lo que genera la furia, obviamente, Marce, de todos los participantes. Gonzalito, yo no sé cómo la van a recibir los compañeros, pero acá Kenny Palacios está, le veo la cara. Sí, sí. ¿Kenny? Gonzaga, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Bueno, porque yo estoy todavía aún en el grupo de chat de los compañeros del Bailando. Vos no podés soltar, sí. No, no, porque sigo todavía en el grupo de Bailando. Pero escuchame, están todos indignados, porque supuestamente la semana que viene para Charlotte ya serían más de 15 días. O sea, la esperaron a que vuelva y baile. No es que le digan... Con el descanso para el correo de Stewart. Sí. Déjame decirte algo, te sumo un dato, Marce. Esta noche se pudre todo, porque pasó algo entre participantes y jurados que los participantes dicen, pero yo ya no entiendo más nada, qué es lo que elige, qué es lo que vota y a quién salva esta gente. Porque estamos todos acá poniendo el cuerpo, poniendo las ganas, no nos vamos de vacaciones, no me estoy tomando ninguna bebida etílica en el Caribe mexicano y sin embargo pasan cosas un tanto extrañas. Y pasó que a una pareja por primera vez fue a sentencia, no la salvaron. Y pasó que a otra pareja fue a sentencia, por quinta vez la salvaron. Ya nos imaginamos. ¿Quién es? ¿Y entonces? ¿Quién es? Yo lo que quisiera saber. ¿Qué salvaron por quinta vez? Juli Castro. Juli Castro. ¿Y no salvaron a Coqui? Exacto. Coqui está enojada, Coqui está enojada por lo que sea. Si me sentís mal, yo me pongo enojada por lo que tiene razón. Hoy está de reposo. Hoy está de reposo. Coqui la pasó mal ayer. Reposo absoluto después de lo que le pasó en los últimos días. Y bueno, se presentó así, el jurado sabía que ella estaba así y pese a esto decidieron no salvarla en una de las instancias, ya en la recta final.